A varios PIP de fabricación francesa también ha llegado a Venezuela. En el día de hoy, un grupo de mujeres presentaron un amparo constitucional ante los tribunales civiles del país. Vamos a conversar con el abogado Gilberto Andrea González, quien es el representante legal de este grupo de mujeres. Quisiéramos saber qué solicitan ustedes en el amparo y cuántas mujeres se han sumado. Estamos solicitando un amparo constitucional a la salud y a la vida y el objetivo es que se produzca una extracción segura de las prótesis PIP y se realice un reimplante para evitar la deformidad. Porque el daño temido en la actualidad es la deformidad, en virtud de que esto podría generar daños físicos y psicológicos a la persona que haya tenido la lamentable experiencia de portar PIP. ¿Quiénes deben asumir los costos de estas operaciones? Los costos de esas operaciones deberían ser asumidos por la cadena de comercialización, porque se produjo un flujo económico suficientemente grande e importante como para que las empresas comercializadoras respondan de los daños a los pacientes que compraron ese producto. ¿Cuál es la responsabilidad de los cirujanos en este caso, incluso del Estado, si hubiera alguna? Nosotros hasta este momento no perseguimos responsabilidad ni de los cirujanos ni del Estado. ¿Podría nombrar las comercializadoras? Voy a nombrar las comercializadoras. Estas no son las únicas comercializadoras, lo que pasa es que son las más importantes, pero estamos solicitando en una medida preventiva que todo aquel que trabaja en el área de belleza, en cirugía plástica, que haya utilizado los PIP, le informe al tribunal la estadística de cuántas vendió y cuántas colocó. Pero las principales son Galaxia Médica, CEA, Multindustria Médica, Multimed, CEA, Locatel Servicios, SRL, Farmacia Locatel, CEA y Locatel Franquicia, CEA. ¿Cuántas mujeres venezolanas se han registrado hasta el momento, por favor? Bueno, 1.576 tenemos en el portal y el día de hoy asistieron más de 470. Bien, amigos, parte de las declaraciones del abogado Gilberto Andrea González, quien está representando a estas 495, corrijo, mujeres, que en el día de hoy se han sumado a este amparo constitucional en los tribunales civiles venezolanos.